En la nueva jornada de marchas, senadores le insistieron al presidente de la república que atienda las peticiones del Comité Nacional del Paro. Otros legisladores manifestaron su rechazo al bloqueo de vías. Mejores condiciones para los trabajadores, pensionados y estudiantes siguen siendo algunas de las consignas del paro. Unos legisladores le apuntan a que el gobierno nacional también haga un viraje a su política relacionada con la implementación de la paz. Que habilite un espacio de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, le estamos exigiendo al presidente y al gobierno protección para los líderes sociales, protección para la vida de los excombatientes en tránsito a la vida civil y por supuesto compromiso con la agenda anticorrupción. Aunque no se presentaron situaciones de violencia como en otras manifestaciones, sí hubo bloqueo de calles, de hecho repudiado por senadores oficialistas. Bloquear los accesos a la ciudad es una vía de hecho, le impide a los ciudadanos poderse movilizar para llegar a su trabajo, para llegar a estudiar, para poder llegar y acceder a la salud. No se pueden tolerar las vías de hecho ni los bloqueos de la ciudad. Hoy nos dejaron a Cali bloqueada y esto no debe pasar. La plenaria del Senado escuchará en audiencia pública a voceros del paro y otros sectores sociales que se han manifestado en las calles. La sesión está prevista para el próximo lunes 9 de diciembre.